Hola, me está haciendo una pregunta de estas que son súper interesantes porque muchas veces cuando nos ponemos a convivir con más de un gato no sabemos muy bien cómo tenemos que tener su entorno, cómo tenemos que tener su ambiente y hay veces que tenemos dos gatitos en casa y no sabemos si le tenemos que tener dos camas, dos areneros, dos comederos. Bueno, la pregunta es, vamos a adoptar a dos gatitos. La verdad es que siempre he tenido uno y nunca lo había pensado, pero mi pregunta es, ¿es necesario tener dos areneros o con uno será suficiente y no tendrán problemas con olores y demás? Son dos machitos, gracias de antemano, sigue así, que lo haces genial. Bueno, muchas gracias a ti por tu pregunta, porque esta duda estoy seguro que la tiene muchísima gente ahora mismo en su casa que va a adoptar otro gato. A ver, cuando vamos a convivir con dos gatos, lo ideal es que siempre tengamos suficiente cantidad de cosas para que ellos no tengan que compartir, es decir, comederos separados, zonas de descanso separadas e incluso areneros separados, así que evitamos que ellos se tengan que pelear por entrar al baño, vamos. También es cierto que hay veces que si los gatos se llevan muy muy bien, no es necesario que tengamos dos areneros, sino que ellos forman un grupo social cohesionado y no hay ningún tipo de problema para compartirlos. Pero como en este caso tú vas a adoptar un segundo gatito o vas a adoptar dos gatitos y no sabes muy bien cómo se llevan, yo te recomiendo que al principio sí tengas los dos areneros y que además uno de los areneros se ha cubierto y otro de los areneros se ha descubierto para que así tú veas cuál de los dos usan y si hay alguno al que le gusta más que se ha descubierto y a otro al que le gusta más que se ha cubierto. Además, no te recomiendo que estén en el mismo sitio porque puede ser que como te estoy diciendo empiecen a surgir problemillas de convivencia entre los gatos, que puede ser normal y que al final con el paso del tiempo se acaban mejorando y no hay ningún problema y de esta forma, separando los areneros, nos vamos a evitar que esto precisamente sea un foco de discusión. Por lo tanto, primero pon dos areneros y si tú ves que ellos lo utilizan indistintamente y no tienen ningún tipo de problema después de estar conviviendo en compartirlo, ya podrás quitar uno si te apetece.